Un saludo muy especial para todos, muy felices por la presentación de la tercera edición de nuestro libro Marca, Poder, el poder como marca. En 2019 sacamos la primera edición, en 2023 la segunda edición y nos alegra mucho la buena respuesta que ha tenido en el mercado este libro, un libro gestado en Medellín, en Antioquia, que habla acerca de la importancia de la mismidad en clave de marcas personales. Dejar de pensar que la peluquería, la imagen, las tendencias son la marca porque eso no es más que una representación gráfica pero si no es coherente con tu propio estilo y no se construye en coherencia con ese estilo, con tu fondo de armario, con tu infancia, con tus relaciones, con tus cuidadores y con ciertos factores psicológicos, sociológicos y de comportamiento pues lo que tienes es un disfraz y no una marca personal. Desde nuestra empresa Jaramillo Luján hay varios procesos de asesoría y construcción o identificación mejor de marca personal que han sido exitosos y algo de esa experiencia está consignada en el libro Marca, Poder, el poder como marca. Un producto que ya llega a su tercera edición que es lanzado y presentado en la Feria del Libro de Bogotá en esa tercera edición por Editorial Planeta y que recoge varias de estas experiencias y una teoría propia sobre creación de marca personal que va más allá de la imagen y las apariencias y que ausculta en lo profundo del ser para ayudarle a construir una marca sostenible en el tiempo.